La entrevista a Pablo Maldini ha sido realmente un muy buen podcast, el que he visto hace pocos segundos de nuestro eterno capitano, que ha ido a un programa de aquí de Italia, a una radio a una entrevista de unos 20-25 minutos, donde han hablado de diversas cosas y sobre todo cosas que tienen que ver con el fútbol, pero a la vez no ya que también son cosas externas al fútbol o al campo de juego creo que es muy interesante, por lo cual se les quería comentar un poco ya que ha dejado realmente bastantes opiniones y cosas que poder debatir y opinar y pues bueno, arranquemos como por ejemplo, de qué era, pues el invitado claramente típica entrevista que invitan a una figura del fútbol y pues ahí esta vez ha sido invitado Maldini, donde pues tiene una conversación muy tranquila un podcast con el entrevistador y pues le va preguntando diversos temas como por ejemplo, arrancan con el tema sobre todo de la noche como futbolista en plan de las fiestas después de los partidos y de la vida nocturna donde Maldini pues cuenta que en su época de joven, que dice que también hay edades para cada cosa para hacer ciertas actividades y pues él consideraba que de chico estaba bien ir de fiesta y que pues sobre todo iba a los partidos que se ganaban, pues se iban después de fiesta los domingos y también a veces los miércoles de Champions, sobre todo cuando se ganaba cuando él no se ganaba, pues tal vez no iban o algún día que estuvieran cansados o sin ganas de ir pues él no iba, que iba mucho a Hollywood, que es una discoteca aquí de Milán que me sorprende porque es bastante top, pero estamos hablando de Maldini o sea, de tal vez en esa época uno de los nombres más grandes que tenga la ciudad por lo cual, pero creo que hay lugares más, no sé, más VIP pero claro, hablamos de una época antigua donde no sé cómo era Hollywood yo he ido mil veces a Hollywood, pero claramente creo que dependerá después de la época tal vez en esa época lo otro tipo de discoteca, un poco más VIP porque claramente donde va Maldini no creo que sea un lugar cualquiera y pues claramente ahí, por ejemplo, cuenta que conoció a su esposa que es donde también ha conocido muchos amigos de su vida y pues cuenta que él, como no bebe, no fuma, no se drogaba pues tampoco le costaba tanto el tema de las fiestas porque al final se iba a controlarse y pues aprendió a, digamos, que gestionar su cuerpo de la manera de que pudiera rendir en el campo sin ningún tipo de problema cuando quiera tener una noche divertida claramente Maldini también decía que pues ha hecho mucho sacrificio en su vida y que desde pequeño su padre lo guió pues al camino de los horarios de la disciplina, del trabajo, así que claramente lo hacía porque creo que es parte de la juventud hacer este tipo de actividades pero con cierta cabeza, con cierta coherencia para que luego pues todo vaya bien en el campo y que al final era complicado de que por ejemplo su padre, César, le dijera algo ya que al final los resultados se daban igual Maldini fuera de fiesta o no entonces pues un poco él dice que le fue cambiando la mentalidad mediante los años fueron pasando y pues mientras también el rendimiento se mantenía también comentó que pues bueno, esto es algo que ya hacía él que claramente ya no hace, ya es una persona mucho más madura y claramente es normal también por ejemplo comentó cosas interesantes que quería decir aparte de esto en cuanto al tema fútbol por ejemplo comentó el tema de como que las facilidades o los problemas que te da ser hijo de una figura de fútbol como en su caso él con su padre y luego sus hijos con él también por ejemplo él dice que con su padre tenía cierta presión claramente porque se escuchaba ya de niño que era el hijo de Maldini que esto que lo otro por lo que acá claramente ya tienes como un cierto prejuicio de la gente y que eso al final puede ser negativo o positivo porque te puede ayudar para tú querer callarle la boca a los que hablan de este tipo de cosas o en vez de aceptar la presión la rechazas y no quieres tener nada que ver y te alejas del tema él prefirió encararla y quererle callar la boca a la gente con rendimiento y al final dijo que por más que seas el hijo de quien sea el campo habla y el campo es el que decide porque por más que tú quieras poner a alguien si ese alguien juega mal dentro del campo pues no hay mucho más que pueda ser el que lo puso el rendimiento es lo que vale en el fútbol así que con esta frase me dejó muy en claro y me abrió un panorama bastante importante sobre el tema de su hijo Daniel la llegada de De Quetelares y todo el tema del 10 del Milan como sabemos Maldini y su hijo Daniel estuvo en el Milan la temporada pasada y sabemos que pues era el recambio de Brahim que en su momento Brahim bajó el nivel porque no esperábamos mucho más de Brahim porque hizo contra la Juventus y se cierre de la temporada anterior y pues como Brahim bajó un poco el nivel tuvimos la oportunidad de también ver a Daniel Maldini donde pues también hizo con aquel gol si no recuerdo contra la Despecia fue y pues tuvo algún que otro minuto porque Pioli le daba chances y yo creo que esto lo podemos entender la frase del Maldini de que por más que alguien te ponga el campo habla o el campo es el que decide yo creo que lo podemos tomar como claro ejemplo de lo que pasó con su hijo Daniel que claramente aún la historia no está cerrada porque a lo mejor Daniel explota y puede ser una figura del Milan quien lo sabe por ahora no pero eso porque en el Milan y su sesión a Spezia puede tener sentido esto de que a lo mejor Maldini sí que pudo ayudarle su padre Paolo a tener al menos la oportunidad de estar en el Milan y que ya él demostrara si podía estar en el Milan la temporada pasada tuvo esas oportunidades y yo creo que eso fue lo máximo que pudo hacer Paolo para su hijo creo que tampoco puede ser tan criticable o tan no sé tan duro la gente a la hora de opinar sobre esto por al final yo creo que cualquier padre más un amante de fútbol quiere que su hijo juegue en su equipo y sea un crack creo que es algo que cualquier padre le gustaría por lo cual no puedo jugar a Paolo porque yo también lo haría de poder darle espacio a su hijo cuando a lo mejor no estaba todavía indicado para hacerlo aunque también Maldini Daniel jugó bien en las inferiores del Milan y bueno la oportunidad la tuvo tampoco fue que aprovechó demasiado porque hizo aquel gol y poco más no era un jugador que se había todavía preparado para este Milan y por eso que a lo mejor lo dejaron ir ahora cedido y Maldini pues ya reconoció no su error sino su apuesta que no salió o a lo mejor esa confianza o esa oportunidad no salió bien con su hijo y pues prefirió ya ahora invertir bien en lo que hacía falta que era un 10 de primer nivel o de primera calidad como es Charles de Quetelares yo creo que ahí está claramente lo que es Pablo Maldini y se puede describir como lo que él representa y el hombre que es o sea es un tipo que claramente o sea creo que cualquier padre como ya he dicho le querría dar la oportunidad a su hijo no fue bien pues bueno yo voy a hacer lo mejor o lo que se debería hacer y pues lo hizo por lo cual creo que a lo mejor otra persona hubiese hecho algo diferente o mantenerlo en el equipo sea como sea porque al final él tiene ese poder y no lo hizo o sea Maldini trajo a alguien que hasta le quitó su lugar por lo cual creo que esto habla de lo profesional que es Pablo y de lo honorable que es creo que en esta entrevista te das cuenta de las cosas que habla como se expresa la elegancia la educación el respeto de una figura tal vez la más grande del fútbol seguro puede que la más grande del fútbol italiano dependiendo de la opinión de cada uno puede que sí claro le faltó algún mundial tal vez pero es una persona que o sea que es una leyenda absoluta y que tiene para mí de estatus no de superestrella sino de de un monumento de un museo vivo porque creo que está con Maradona con Pelé con tal vez Zidane en esos jugadores que son más que buenos jugadores o leyendas son como una divinidad casi para un equipo o para el mundo del fútbol yo creo que Pablo lo es claramente con el Milan no sé quién sea más grande que Pablo para el Milan cinco champions por lo cual bueno creo que eso es algo evidente y o sea es un tipo muy honorable creo con el club también hablado de otras cosas como por ejemplo el de la música que le gusta mucho el rap y también por eso iban a esta discoteca que al final sí es verdad porque yo cuando he ido ponen mucho esta música que la verdad me gusta pero yo voy justamente las noches latinas por lo cual son divertidas porque ponen reggaetón y eso pero a mí también me gusta el rap y todo ese rollo americano solo que pues prefiero también un poquito de reggaetón un poco de perreo y bueno también hablo después de temas de que claramente digamos que en su época era otro tipo de fútbol otro estilo otra forma de ver las cosas que por ejemplo si a los jugadores cuando llegan al estadio que van con los audífonos puestos con la música le preguntaron que si eso lo hacen porque no quieren hablar con nadie o no quieren que la gente les diga cosas o lo hacen para emocionarse y cargarse para el partido y pues él dice que en su época era diferente porque no había cierto tipo de cosas como por ejemplo la música en los vestuarios pero que de normal era para cargarse y para estar listos para el partido y claramente por ejemplo cuando tú vas a entrenar a un gimnasio te pones no sé reggaetón o tecno o rap para estar como que en el modo de focus y creo que está bien también habló sobre el Milan actual sobre su papel como dirigente de este equipo y claramente está muy feliz que le hace mucha ilusión y que le gusta que esté todo yendo bien que también le dice el entrevistado que mucha gente le ha dicho que este Milan está yendo bien actual por mucha mano suya de Maldini y pues él dice que sí que lo reconoce que está todo yendo muy bien que se le ha pasado mucho también en Milan por lo cual ve mucho a los jugadores y está mucho en contacto con ellos y que al final lo siente también como unos hijos porque son todos de la edad de Daniel así todos 20 20 y tantos y pues intenta aconsejarles para que claramente pues pueda mejorar y ser este tipo de jugador que tal vez él fue en su día o al menos un modelo también dijo que es muy importante la presencia de Ibrahimovic que casi tiene su edad y le hizo su gracia se puso a reír pero que al final es clave también de la Ibra que es un poco rompe pelotas pero que al final es algo necesario que alguien tenga ese rol dentro del vestuario para pues darle la cierta experiencia al equipo y que también él lo hacía en su época donde pues ya estaba acabando su carrera que ya tenía una cierta experiencia y bueno la verdad que creo que gente Maldini es una locurosa yo creo que verle hablar o escucharle es una fortuna yo creo que va a ser muy complicado que veamos un jugador más grande que Maldini en el Mila porque o sea puede ser que sea más goleador o más ganador pero yo creo que la grandeza es algo que va más allá de los resultados o del fútbol creo que es un mix de todo y Maldini lo tiene creo que como habla creo que es el perfecto ejemplo de lo que está bien y de lo que está correcto y que realmente o sea lleva el Mila siempre por la por el camino correcto por el camino ganador creo que hay muy poco que decirle a Maldini yo creo que es una absoluta leyenda ojalá que siga trabajando con el Mila lo máximo posible hasta que se sienta cómodo y feliz con su vida y que vaya todo bien creo que también será lindo que Daniel pudiera explotar porque creo que a todos nos gustaría tener otro Maldini en el Mila claramente se ve complicado el día de hoy veremos como se va dando el futuro pero por ahora creo que está todo bien y que nada gente yo creo que las manos de la dirección del Mila están en las mejores posibles creo que Maldini entiende las cosas muy bien y me parece que por más que es muy grande también dijo una frase muy bonita que es que hay que tener los pies sobre la tierra y creo que su grandeza no lo ciega a la hora de tomar decisiones y no es soberbio creo que al menos por lo que exprese como habla creo que cuando hay que tomar una decisión de la directiva o en la oficina no lo hace por cojones sino que también trata de entender a todo el mundo y de notar la mejor solución y eso para mí es algo clave en la gestión de un club y de fichaje porque al final yo creo que también esto es una cosa que te refleja el por qué ha ido todo tan bien porque no solo Maldini ha hecho las cosas sino que seguramente también Massara, Moncada, Pioli Elliot han tenido opiniones que han hecho claves fichajes o no y que en general hay gente o sea yo creo que en una ha hecho milagros con lo que se tenía y que muy poco más se puede criticar si algún jugador no ha rendido como Manso he dicho alguno de estos pero yo creo que no sé de los cuantos 50-60 que han fichado en los últimos años el 80% ha rendido tres o cuatro veces más de lo que se esperaba por lo que creo que al final hay que darle la mano derecha y el equipo también ha mejorado mucho más de lo que era en su día claramente estamos en un buen camino y que creo que por ahora gente es todo un camino de rosas después de los horribles años que hemos pasado esto es hermoso ver un equipo unido un grupo con futuro pero también con actualidad resultados un técnico con confianza y con ganas de querer trabajar un dirigente como Maldini que yo creo que no hay uno mejor que él para lo que es el Milan actualmente una sociedad en teoría estable como Redbir Barraello que sigue estando dentro del Milan yo creo que gente poco más podemos pedir después de lo que ha sido en los últimos años sobre todo para la gente joven como yo que no hemos visto tampoco el Milan super grande de los 80-90 creo que es algo muy bonito y que ojalá que podamos vivir esta época y luego recordarla como una de esas épocas de Saki o D'Ancelotti épicas que han vivido los fans de este equipo si les quiere mucha gente les recomiendo la entrevista que está en YouTube busquen Pablo Maldini Podcast y les saldrá están italianos claramente por lo cual por eso tampoco fue que he hecho una reacción o algo así sino que se las resumí un poco en lo que fue este video y si entienden el idioma pues mañana verla pues está realmente que hermoso la gente ver a Maldini es como ver hablar a alguien que nunca te va a aburrir pues siempre va a decir cosas interesantes y cosas con sentido si les quiere mucho nos vemos como siempre aquí hoy no voy a llenar ese en vivo y ahora ¡Suscríbete!